Hola, yo soy Zeta, más conocido como Z, y hoy les traigo nuevos objetos para tu avatar de robos totalmente gratis. Si te gustan este tipo de videos, te pido el favor que me abrientes tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like, que eso me ayudaría mucho y la familia seguirá creciendo. Bueno, dicho esto, empecemos. Para recordarles que estos objetos solamente serán gratis hasta que se acabe la cantidad que están reglando. Después de eso, Valden Robux. El primer objeto que te traigo es esta cabeza roja, BAF. Luego te traigo esta mascota de hombro, oso de los Emiratos. Y por último te traigo esta mochila de grú, la cual está muy bonita. Para conseguir esta cabeza roja, tenemos que meternos a la experiencia de al Tycoon UGC. Una vez dentro de la experiencia, este es un Tycoon, seguramente muchos ya saben de qué va este Tycoon. Y lo que tenemos que hacer es completar el Tycoon y hacer dos Rebirths. Porque este objeto UGC de aquí, si vemos acá le picamos, nos pide la cantidad de solamente conseguir dos Rebirths. Así que nuestro propósito de este juego es hacer los Rebirths necesarios y poder llegar, o mejor dicho, completar dos Rebirths y poder reclamar este objeto. Si tú tienes mucha paciencia, vas a poder conseguirlo. Así que te deseo suerte en hacerlo y conseguir este objeto para tu cabeza. Para conseguir este oso de los Emiratos, tenemos que meternos a la experiencia de Quimble World Tennis Rebamp enorme. Una vez dentro de la experiencia, este objeto UGC nos pide la cantidad de 3000 puntos de torneo. ¿Y cómo se consiguen los puntos de torneo? Solamente tenemos que jugar partidas contra la IA y ganarlas para de esta manera conseguir los puntos de torneo. No son estos que están aquí. Solamente tienes que darle en Let's Go y te elige el contrincante. Y justamente aquí tenemos que jugar y ganar una partida. No es muy complicado, es más fácil. Así que solamente tenemos que ser pacientes y poder ganarle a los jugadores con los que nos enfrentamos. Así que te deseo mucha suerte, inténtalo. Y si quieres este oso, pues yo sé que podrás conseguirlo con mucho esfuerzo. Para conseguir esta mochila de Gru, tenemos que meternos a la experiencia de mi villano favorito. Una vez dentro de la experiencia, tal vez a ti ya se te desbloqueó o tal vez no. Pero lo que te pide este objeto, aquí a mí se me bloquea en una hora con 46. Pero antes de eso te pide desbloquear todos los minijuegos. Por ejemplo, completar el party mode, completar el fan mode, completar el race mode y completar el story mode. El story mode es el que demora más porque son 4 episodios. Así que complétalos todos y junta las bananas necesarias para poder conseguir este objeto si es que ya se te desbloqueó en tu país. Así que te deseo mucha suerte en poder conseguir esta mochila de Gru, la cual está muy, muy, pero muy bonita. Entonces, dime qué es lo que piensas, qué es lo que opinas. ¿Te han gustado estos objetos gratis para tu avatar de Roblox? Si es así, te pido el favor que me brindes tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like. Eso me ayudaría mucho y la familia seguirá creciendo. Bueno, dicho esto, yo me despido. Soy Zeta, más conocido como Z. Y nos veremos en un próximo video. Los quiero mucho.